Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes de Pasión por Santa Marta. Me encuentro con la doctora Clarena Lobo Balmanza, hoy en el lanzamiento del XXIII Festival Vallenato Mar de Acordeones. Doctora, a mí me gustaría que nos hables cuáles son las novedades de este festival. Bueno, el festival ratifica una vez más porque el año pasado tuvo la Fundación una iniciativa de homenajear a Mandarena Grande. Son tanto los exponentes de nuestra música vallenata, son tanto los juglares que estaremos en deuda siempre y por esa razón la Fundación ABIEN escogió en esta ocasión a nuestra juglaresa Rita Fernández que representa al Magdalena. Tenemos a nuestro comandante Emilio Viedo, impulsor de esos grandes cantantes de la música vallenata. Él representa al Cesar y por la guajira a nuestro maestro Rafael Manjarrés. Son ellos los que van a estar el día primero de junio recibiendo honra por parte de nosotros, los que amamos nuestro vallenato y precisamente la Fundación ABIEN quiso que ellos fueran ejemplo y que dejaron un legado en estos jóvenes que vienen ahorita pues interpretando el acordeón, la composición y el canto. Nosotros como Fundación queremos que todos los chicos y jóvenes que les encanta el vallenato se vengan para Santa Marta porque Santa Marta tiene un festival donde le llamamos un festival bonito precisamente porque es una ciudad que lo tiene todo y complementando este mar lleno de acordeones con esta música que tanto amamos, de verdad que vamos a pasar unos cuatro días excepcionales desde mayo 30 al 2 de junio porque Santa Marta tiene su festival. Háblenos un poco de esa agenda y lo más importante que hay allí en la agenda para que todas las personas del departamento del Magdalena vengan a disfrutar. Bueno, iniciamos hoy con el lanzamiento y precisamente el día 23 de mayo vamos a tener un conversatorio cuyo título es El Vallenato es la Esencia. Y comenzamos el día 4 con las diferentes rondas eliminatorias en el Parque Santander, el Parque Bolívar con las diferentes modalidades y categorías de acordeones profesionales, cantantes, canción inédita en categoría también abierta a cantantes. Son ellos los que se van a coronar el día 1 de junio, todas las categorías de aficionados, las diferentes modalidades de cantantes, canciones y canción inédita y el día 2 vamos a tener la gran final de acordeoneros profesionales. Cabe resaltar que todavía están abiertas las inscripciones hasta el 20 de mayo, en este momento son muchos los inscritos a través de nuestra página www.festivalvallenatomardeacordeones.com Desde ya los estamos esperando y anímense porque Santa Marta los espera. Vamos a hacer una invitación y vamos a recordar las fechas y el lugar donde se va a llevar a cabo este lanzamiento. Nosotros vamos a esperarlos a todos los que amamos esta música vallenata autóctona de nuestro Caribe bello desde el día 30 de mayo hasta el 2 de junio estaremos en todos los diferentes sitios turísticos de Santa Marta esperándolos a todos los talentosos del vallenato, a aquellos que les encanta la composición porque Santa Marta tiene su festival.